Empezamos a armar el campamento base a 4200 metros de altura sobre el aire del mar. De aquí mañana partiremos a campamento 1, que estará a 5200 metros. Ya estaremos durmiendo sobre el glaciar. Pasado mañana estaremos partiendo a campamento 2, que estará a 6200 metros sobre el aire del mar. También sobre el glaciar, estaremos y ya seguiremos. Y en 3 días trataremos de hacer cumbre en el Huascarán, a 6700 metros en el aire del mar. Esta es la vista que tenemos. Aquí vamos a estar. Vive la aventura, Chihuahua, Huascarán. Jeep Alta Motrís y Cabal 7.